Hay dos maneras de empezar una granja de hormigas. Una es que te donen o regalen una reina, como por ejemplo al hacer una compra en páginas como And House o en la página de mihormiguero.es. Estas páginas te regalan una reina o colonia de hormigas por cualquier compra que hagas. La otra opción es capturar a la reina tú mismo. Si ya crías hormigas, sabrás que uno de los mejores momentos del hobby es capturar a la reina. Que te envíen una colonia o una reina está muy bien, pero cuando llevas conmigo, te con esa colonia desde el día que capturas a la reina es algo aún más especial, en mi opinión.